Lofa Love es una empresa prestadora de servicios, estamos encargados de hacer los momentos románticos, los momentos especiales. Lofa Love lleva tres años ya, empezamos con el concepto de cenas románticas, de hacer especiales los momentos de pareja y poco a poco se fue viendo la necesidad de crecer, los detalles diferentes, entonces vimos la necesidad de los desayunos, de las meriendas, después de los detalles románticos también manejamos, hacemos los conceptos de pendones, de vallas, todo lo que es adornos en globos y decoración romántica, pero que tenga que ver con fiestas o momentos especiales. Trabajamos lo que son las cancillas especiales porque vemos que hay gente que le gusta innovar a la hora de regalar algo especial y no encontraba qué, siempre era lo mismo de siempre y buscamos hacer detalles especiales y únicos con las canastillas, con los desayunos, regalamos meriendas, las hacemos llegar a cualquier lugar, empresa, oficina, casa. Queremos dar pues como hoy ese detalle especial y ese valor agregado que todos queremos regalarle a esa persona que tanto queremos. Lleva chocolatinas, lleva el MOOC con el detalle especial de la ocasión, si es cumpleaños, si es decirle a la pareja que la quieres o que la amas o si es un aniversario. Entonces, Love and Love prepara detalladamente esa canastilla, lo que tú deseas para la persona que le quieras regalar. Hay personas, por ejemplo, que no toman leche entera, sino leche de lactosante, entonces Love and Love se encarga de hacer realidad ese desayuno. Eso es en lo que nos especializamos y las meriendas, llevamos cosas especiales, los postres, la galletería, son en figuras de corazones, en figuras románticas como para dar ese detalle único y especial a la pareja o a la persona a la que se le quiere dar el detalle. Bueno, Love and Love tiene algo especial que es una empresa prestadora de servicio y no tenemos un lugar, pero sí nos puedes encontrar en la página, que es www.regalalomejordeti.com Tenemos página en Facebook, que es Love and Love, lo mejor de ti. Tenemos el correo, que es Love and Love, rayita baja, lomejordeti, arroba, hotmail.com También tenemos, obviamente, teléfonos, está el 324-5322, tenemos el 316, celular, 368-8089. Tú nos pegas la llamadita, obviamente, y ya nosotros te mandamos la carta de servicio o puedes entrar a nuestra página al Facebook, puedes ver, obviamente, todas las canastillas o todos los servicios que hemos brindado. Y entras a la página y desde la página puedes hacer tu pedido, llega directamente al correo, nosotros te enviamos la solicitud y el valor de tu solicitud. Si tienes algo especial o quieres hacer algo diferente y es tu idea, pues la idea de Love and Love es hacer la realidad, hacer especial ese momento.